Hemos cambiado los horarios, hemos ampliado la mañana, se trabaja de 8 a 12, de lunes a viernes. La tarde seguimos el mismo horario, de 5 a 8 de la noche, horario de verano. Los fines de semana no va a estar más abierto, por eso hicimos esa ampliación a la mañana. Como siempre, los invitamos a todos a que se acerquen a traer su material para reciclar. Y bueno, aquel que tenga mucha urgencia de llevar las cosas, también mencionar que está el punto limpio, allá en la entrada de la planta, que está de lunes a lunes, de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Bien, bueno, recordemos un poco también qué es lo que se encuentra en este punto limpio, específicamente para la gente que trae esas cosas, puede canjear. Bueno, sí, la diferencia de allá es que acá pueden canjear con una moneda ecológica, en donde pueden cambiar productos de sil, de valorar. Y bueno, en este momento lo que es verdura y eso no se está trayendo, por el calor que todos sabemos, pueden acercarse hasta la huerta e ir y canjear allá lo que necesiten. Sí, acá tenemos de sil de los tres talleres, lo que es carpintería, vivero poco, pero también se puede canjear allá, y lo que es cocina. Y bueno, y valorar todos sus productos, digamos. Gracias. Gracias.